Hola, buenas tardes. Bueno, recién salvo la ducha, simplemente quiero sacar lo que tengo en la cabeza, fresco, yo soy así, si me pongo a pensarlo, lo trato de escribir, me olvido, concepto que tengo fresco en la cabeza. Ayer, el otro día, hice un video para ustedes donde explico la importancia fundamental de la proliferación semántica de los términos y de las cosas que, de las maneras en que se dice, se explica la disputa de las islas en el mundo, en la prensa, a través de las declaraciones de políticos, la semántica que, digamos, ha sido en esencia fundamentalmente establecida, es aquella, y que explique que nosotros pedimos algo y ellos se defienden. Bueno, lo expliqué, lo escribí. Quiero hacer algo breve a continuación para explicar cómo la magnitud en que cambia todo, establecer la semántica correcta en la descripción de la disputa. Por ejemplo, hoy en día, en este momento, se habla siempre de, básicamente está la Argentina que pide negociaciones, que exige, que obtiene estas declaraciones de que se reanude el diálogo por parte de las Naciones Unidas, etcétera. Y el enfoque de la prensa y de los políticos en el hemisferio norte, es de que se habla de los isleños, y que sus derechos, etcétera, etcétera. Y está más o menos ese centro que gobierna, al lugar que nosotros tenemos que ir a discutir, a argumentar. Poniendo la semántica correcta, o sea, que es que la Argentina fue agredida, usurpada, cuando estaba tratando de establecer su soberanía territorial en las islas según su derecho, y los ingleses se dieron cuenta que era una oportunidad porque España se había ido y ahora de pelear, o sea, de tratar de estar segundo lugar a España y ver qué hacen los españoles para si volver a tratar de agarrar las islas o no. Esa situación había sido evacuada, que eran los argentinos, que tienen la defensa que tienen, y les iba mal, porque, bueno, los atacaron los americanos, después no podían reponerse, y había otros problemas en Buenos Aires, por los cuales, realmente, las islas no eran prioridad, si bien la esencia de su derecho es, quizás, de más substancia que el... estoy tratando de traducir y me sale mal... del... de la... ay, cómo son los reclamos... de la... bueno, voy a decir la insistencia británica en hacer una colonia en las islas, mientras que nosotros estamos... estábamos viendo otra cosa, estamos... estábamos... estábamos viendo que el país se extendía y se convertía en una parte íntegra de la nación, las islas. Entonces, las dos premisas fundamentales en el... en el argumento de cada uno son distintas y se encuentran una de un color y otra de otro color. O sea, la Argentina, en realidad, tendría que estar hablando... cuando nosotros estábamos formando nuestra nación, ustedes lo único que querían era poder tener una base, una extensión ahí, y por ese motivo, eh... usurparon nuestra... nuestra construcción... la construcción de nuestra nación. O sea que... si la semántica se cambia, las cosas que se argumentan serían otras. Y doy otro ejemplo. Eh... que... los eh... los eh... la prensa y los británicos continuamente dicen que nosotros invadimos y que estamos afligiendo a los isleños. Y... lo que interesantemente no se dice nunca, es que los isleños están sufriendo lo que sufren por culpa de Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña instala, trae a los isleños, auspicia, como quieran decirle, están bajo la administración de Gran Bretaña. Los ingleses traen a los isleños en una... a una condición de disputa. La responsabilidad del bienestar de los isleños, ¿sobre quién cae entonces? Sobre los ingleses. Entonces, todo lo que en realidad es una discusión contra la Argentina y las acciones argentinas, en realidad tendría que ser los isleños enojados con los británicos porque los tienen ahí y no resuelven su disputa con la Argentina. Se dan cuenta que eso es prácticamente otro mundo. Es otro mundo de argumentación. Es otro mundo completamente de... 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 de argumentos, de... de conversaciones, de discusiones que nunca ha existido. Porque nunca hemos insistido en la que en la correcta definición y su correcta y apropiada semántica fuese establecida en las discusiones o en lo que sea que se haya dicho. Es más, siempre se evitó de hablar de... de la disputa porque... de la disputa porque... Y esta es mi humilde interpretación... Que tiene que ver también con la relación entre todos los países, pero... Veo... me parece que esto también pasaba en la Argentina. Si nos imaginamos dos países, en este caso Inglaterra y la Argentina, con dos escuadras, dos campos diversos, uno con más... uno con más intereses nacionales, nacionalistas, patriotas, etcétera, proteccionistas y demás, y dos otros que miran al exterior. ¿Qué pueden hacer con los demás países? ¿Para qué les sirven los demás países? ¿Qué pueden hacer en el mundo? Los dos países teniendo esto. Podríamos decir que la... Disputa por las Malvinas ha sido... Tomada en manos... Mayormente por aquellos en el país que querían acercarse a Europa, que se sentían... Casi como europeos, que debían convertir a la Argentina en un país europeo, o a modelo de los ingleses, etcétera. Que tenían este interés, este empuje. Y... La correspondiente mitad... Para simplificar, digamos, en Inglaterra... Que le interesaba... Usufrir, creo que se dice... Sacar ventaja del mundo. O sea, con los ojos al exterior, no al... A su correcto carácter. O sea, que en Inglaterra también hay gente que dice... La gente que dice en Inglaterra... Quizás no nos estamos comportando bien, a la Argentina le corresponde algo acá... Son precisamente la gente que le importa más el pueblo inglés. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestros políticos que les interesa más invertir en... ¿Investir o invertir? Invertir en lo nuestro... En el modo estereotípico, quizás se podría decir el peronismo... O el justicialismo, mejor dicho. Los radicales también. Son los que... Pelean por el derecho a las islas. O sea que... Estos dos no se encuentran... Y los que siempre se han encontrado... Son los que utilizan a las islas... Para favorecer sus intereses exteriores. O sea, que la Argentina se acerque más a Inglaterra... Entonces, la mitad de Inglaterra que quiere ver cómo puede usar o acercarse más a la Argentina... Dice, bueno, está bien... Para engatusar, o sea, para seducir a aquellos argentinos que en la política quisieran acercarse a las islas... Dicen... Sí, bueno, lo ponemos de lado. No se mencionan las islas nunca por su nombre. ¿Por qué es esto que no se mencionan nunca? Porque en realidad es como que ponen las islas de lado y las usan para tratar de seducir o atraer al otro... Por sus propios intereses egoístas, no para la nación. O sea que si los dos países fuesen a mando de sus fuerzas nacionalistas... Quizás se resolvería y las islas... O sería un territorio para los isleños apoyado, administrado por la Argentina o algo así... Pero se resolvería. O quizás por los dos, por Inglaterra o por Argentina. Pero se acabaría la disputa. Porque se trata de la integridad de cada nación. Pero como siempre han ejercido fuerza los que tienen interés en el exterior, más que en su propia nación... Entonces las islas son mantenidas como una especie de rehén. Es muy interesante. También he encontrado una analogía con respecto a la relación entre hombres y lo que es el secreto del comportamiento homosexual entre varones normales o heterosexuales... Y como se esconde y lo que no se dice. Y bueno, nadie me hizo caso. Pero algunos me han acusado de que yo trato esto demasiado sociológicamente o psicológicamente. Y tengo que decirles, amigos, que todo parte de las emociones, todo lo que es el mundo, parte de las emociones, de la psicología, de todo lo que luego describe la sociología... Es eso lo que nos motiva a querer dirigirnos hacia algo, hacia una decisión, hacia tomar acciones, hacia crear algo... Y luego uno dice al otro, bueno, ¿cómo lo escribimos eso? A ver... Para el público, para nuestros ciudadanos. Lo explicamos de esta manera. O sea que sí, el gobierno miente a los ciudadanos, pero es que este es el motivo por el cual... Porque lo que nosotros no vemos, como hablan en su trabajo, es de una manera... Inclusive, conversaciones como... Parece que los argentinos van a invadir, la Junta va a invadir, ¿qué hacemos? Escuchan estos rumores y dicen, no, 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 calladitos, dejemos que invadan. Porque queremos una guerra, porque si hay una guerra, a los isleños les van a tener miedo, a los argentinos y después nos van a pedir que estemos ahí. No digan nada. Estas cosas ocurren, señores. Eso es lo que estoy tratando de... Y claro, me va mal, porque yo estoy tratando de hablar de algo... Que nadie está ni preparado, yo no estoy preparado, no están educados, yo no estoy educado en esto. Pero, lo sé, lo sé porque tengo sentido común que escucho al mundo y quiero entender cómo funciona el mundo, como otra gente que puede hablar al mismo nivel que yo y lo ha hecho de la misma manera. Otra gente que estudia también puede hablar a este nivel, pero se pone bien complicada la cosa. Cuanto más... Bueno, esto es... Me quiero ir para otro tema. Entonces, las explicaciones que ponen el gobierno oficialmente dicen que después nosotros las leemos y después discutimos en la prensa, en Facebook y según las cosas que dijo el gobierno, una institución, una organización lo explicó de esta manera y nosotros tratamos de usar eso. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no somos institución, no somos gobierno, somos seres humanos. Entonces, a pesar de que tenemos que usar esas vías de discusión, queremos traer un poco del origen de la emotividad, de la psicología, de la emoción, de los aspectos de sociedad, de lo que realmente es ser humano, es ser un ser humano. Y las discusiones se ponen complicadas porque es como que cada uno de los dos que discuten, de los dos discutentes, llevan con ellos ambos aspectos y no los pueden ordenar. Es un desastre, es un quilombo. Por eso no llegamos nunca a nada y el mundo no cambia. El mundo sigue igual. Tenemos buenas ideas y seguimos encarcelando a la gente o dándole la condena a la pena de muerte. Que es lo mismo que encerrarlos en un sótano, que es lo mismo que colgarlos en un árbol. O sea, en realidad no evolucionamos a las ciencias humanas que hemos descubierto y desarrollado. Porque la manera en que discutimos está muy confundida. Usamos cosas que oficialmente se dicen y al mismo tiempo tenemos una sabiduría más alta pero no sabemos cómo aplicarla. Bueno, esto se trata en realidad de discutir del tema de las Malvinas con una semántica y con una definición correcta y cambiar la manera en que es ahora porque le conviene. Sea que lo hayan hecho a propósito, sea que lo hayan... Yo creo que ya Inglaterra, países avanzados como estos, se dan cuenta cuánto pasa por la comunicación. Y saben muy bien que si se habla de esta manera nosotros nunca lograremos tal y tal cosa. Por eso es importante que nosotros digamos... Esperen un cachito. ¿Por qué no se enojan con los ingleses? Los ingleses son los que podrían haber parado la guerra, son los que empezaron la... A veces lo decimos, pero no insistimos en que sea esa la más grande verdad la conversación y el argumento internacional sobre las islas. Nosotros nos tenemos que asegurar de eso, de que se hable según la debida discusión y no porque los otros dicen más fuerte la otra versión. Nosotros simplemente respondamos y digamos sí, no, pero nosotros no vamos a dejar de insistir. Nos damos vuelta y nos vamos. No, no, no. Hay que ponerse un poco. Hay un maestro en toda persona en el mundo. Hay un estudiante y hay un maestro en toda persona. Todos aprendemos, todos enseñamos. O sea que no tiene nada de malo agarrar y corregir y decir no, ustedes lo están explicando mal. Lo están diciendo mal y están confundiendo al mundo explicándolo de esa manera. Lo que aquí realmente ocurrió es, dos puntos, no tiene nada de malo hacer eso y hacerlo internacionalmente en los medios de prensa. Los ingleses tienen la responsabilidad, como se dice en inglés, are accountable, they are accountable. Tienen la responsabilidad de lo que les está pasando a los isleños, de la rotura de la amistad por causar la guerra. Provocada está bien por la junta que invadió, pero la mitad de esa explicación es que la junta retomó las islas por lo que había pasado en 1833. Y como en toda otra situación que ha siempre ocurrido en la historia, los ingleses no estaban obligados a desatar una guerra. Eso hay que decirlo, porque eso quiere decir también que la mitad de la explicación es que los ingleses causaron y quisieron una guerra ahí. Les convenía. ¿Por qué? Por lo que dije antes, porque probablemente lo hablaron. Hablaron con gente en Estados Unidos, hablaron con gente en la NATO y dijeron, bueno, a ver cómo nos resulta una guerra acá. Porque si uno se acuerda, no sé cuántos de ustedes tendrán mi edad, no se acuerdan los eventos de cuando ocurrió esto, una de las cosas más sorprendentes del desarrollo de la guerra de las Malvinas fue lo rápido y lo eficazmente que se desarrolló. O sea, en cuestión de 15 días ya estaba el buque ahí en las islas casi ya tirando los cañones. Como que ya estaban esperando nomás que le dieran la orden para desatar algo que ya había estado planeado. Es lo que más llamó la atención. A mí mismo yo me acuerdo de eso. Me parecía raro porque yo me la pasaba con mi madre, con amigos de mi madre, mirando todas las cosas que pasaban en el mundo. Nos encantaba mirar CNN, el canal este, el otro canal, qué sé yo. Y siempre seguíamos los conflictos y veíamos cómo cambiaban de rumbo o aparecía un nuevo elemento. Eran complicados o había una pausa. Y lo que más me llamó la atención a mí de las Malvinas es cómo se desplomó rápidamente. Y todas las excusas parecían intencionalmente dichas porque era lo que se debía hacer. A ver, esperemos que Perú, o sea, cuando Perú ofrece algo lo niegan o lo aceptan en 24 horas y al tercer día le dicen a la Junta tal cosa y al cuarto día la rechazan. Es como que hubo un montón de cositas que ni siquiera se les dio tiempo a ver si... Como que realmente a nadie le importaba que no hubiese una guerra. O sea, fue una particularidad de esta guerra. Que me recuerdo, me recuerdo que fue muy alegosa este aspecto. Y muy raro. Todos estaban como, ¿qué? Esto no tiene ningún sentido. Yo me acuerdo toda la gente en Los Ángeles, los argentinos, ¿qué? No puede ser de otro planeta. Era como que con Inglaterra, por favor. Si estamos ahí todo el día diciendo qué bárbaros que son, qué divinos. Y los ingleses, qué sé yo. O sea, nunca... Tampoco nos conocían mucho porque hoy en día se habla de Venezuela, de El Salvador, en el mundo inglés. De México, o sea, carteles de droga, guerrilleros, dictadores. La Argentina, se sabía que habían habido dictadores, pero era tan distante y no sabíamos... No exagero, eh. A menudo me preguntaban si hablábamos portugués en la Argentina. O... Bueno, en fin. O sea que, todo sumado, parece como que esto ocurrió, esto fue desarrollado por adentro. Y bueno, yo no sé si es comprobable esto. Yo creo que sí es verificable. Yo creo que con la suficiente cantidad de investigación, esto se puede comprobar. O si existe, por supuesto, quiero decir. Si existe, se puede encontrar. A pesar de que ya han muerto casi todos los que podrían simplemente decirlo. Sí, yo lo sospechaba esto, me daba cuenta, o yo oí tal persona. Aún así, yo creo que esto se podría revelar. Ahora, sin perder el tema, de vuelta. Creo que es muy importante que digamos cómo es el asunto. Que en realidad, esto se trata de Inglaterra y de Argentina. Y que Inglaterra es responsable en tener... Nosotros no tendríamos por qué tener nada contra los isleños. Cuando ocurrió la guerra y los isleños empezaron a ser más antipáticos hacia nosotros, digámoslo así simplemente. ¿Qué hicimos nosotros? Precisamente porque pensábamos a lo largo de las líneas, de estas equivocadas líneas semánticas, respondimos. Y empezamos a tomarle también un poco de bronquita al isleño. Todas estas cosas no tendrían que haber nunca ocurrido. Porque nosotros tendríamos que estar diciendo, pobres isleños, miren lo que le está haciendo Inglaterra. Con tal de que nosotros no tengamos las islas, hace 188 años, que los tienen ahí aislados. O sea, hay gente que lo sabe esto. Y yo sé que gente que me está escuchando en este momento, tiene todos los detalles, contenidos, que describen el concepto general que yo estoy hablando. O sea, que de ahí saca un poquito la confianza que algunos no entienden. Que yo sé que cubro cosas, que se encuentra muchísimo material y que hay mucha gente que podría decir si lo que está diciendo se trata de esto, esto y el otro. Y en efecto, tal y tal cosa, nunca permitieron esto, nunca dejaron el otro. Y son responsables los ingleses por que ellos estén sufriendo. Entonces nosotros, esto es lo que yo trato de explicar, lo que estaba tratando de explicar en una propuesta que hice a uno de los grupos. Donde digo, nosotros tendríamos que exigir que Inglaterra se remueva de la ecuación y nos dejen a solas, que dejen a solas, a los isleños, hablar con la Argentina y encontrar un acuerdo. Que es como la que la Argentina tenga un compromise, una seda, un 50%. Diga, está bien, esta gente está ahí, no queremos que no se sientan que es su hogar, pero entonces Inglaterra, afuera de la discusión, déjenlos a ellos solos, como si fueran una nación que ya viene existiendo de antes. Y nosotros hablaremos con ellos y veremos que se arregla. Cuando ellos propuse esto, me dijeron prácticamente de todo. Me descantaron de todo que estoy loco, que no sé lo que hablo, que no tengo ninguna educación, que no entiendo nada. Quizás es verdad, hay mucho que yo no entiendo en los detalles, en los detalles, en cómo funcionan las cosas, en los mecanismos. Pero yo creo que lo acabo de explicar. Yo no me muevo mucho por esto, porque yo sé que al fin y al cabo es el ser humano que genera las decisiones, que gobernarán las definiciones que luego describe la administración. Yo sé que es el ser humano que dice, hagamos esto, no podemos porque está escrito y tenemos que hacerlo de nuestra manera. Bueno, cómo podemos hacer para cambiar eso, porque nos gustaría. Y así va cambiando el mundo. Porque todo empieza en las emociones, en la parte psicológica, en la sociología, etc., en este nivel. Por eso yo continúo a hablar de esta manera. Porque creo que el que tiene buena disposición, el que comprende un poco ambas esferas, puede decir, puede mirarme y decir, si entendemos bien decir flaco, qué lástima que nunca estudió política. Qué lástima que nunca, ¿no es cierto? No importa, porque uno solo no va a hacer nada en este mundo. Nos necesitamos a todos y muchos para hacer cosas significativas. Entonces, esta idea está basada sobre que Inglaterra sea responsable por todo, por la pérdida de la amistad con los argentinos, porque no le interese un futuro de los isleños donde son independientes y tienen la mejor relación del mundo con la Argentina. Esto sería, o sea, siendo objetivo, no desde el punto de vista argentino fanático, sino fanáticamente argentino, sino que de un punto de vista objetivo. Que a nosotros nos da la mitad, por lo menos, sino más en realidad. Pero sin apuntar, esto es lo que yo creo, sin apuntar a la mayoría. Si pedimos solo una justicia que parecería describir un 50% de lo que queremos, esto va a llevar a mucho más de ese 50%, por una cuestión que va más allá de la lógica, sino que tiene que ver con el sentido común. Dándole voz a los isleños sin que se pongan de acuerdo con los ingleses, sino que realmente piensen a su futuro separadamente de Inglaterra y discutan con la Argentina. Tiene todo el sentido del mundo porque pueden pensar en elementos de independencia, de autonomía para sus desarrollos de educación, de cultura, de infraestructura, de instituciones, de relaciones internacionales. Todo lo que todas las naciones tienen, ellos lo pueden empezar a hablar. ¿Y cómo va a funcionar para nosotros de esta manera? ¿Y cómo va a funcionar para nosotros tener esto? ¿Y cómo va a funcionar para nosotros que si su moneda se va de vuelta a carajo, nosotros no nos vayamos con ustedes? Porque realmente nos gusta gozar de la estabilidad, de la riqueza de Inglaterra. Entonces, eso nos preocupa. Estaríamos dispuestos a alargar Inglaterra si de alguna manera podemos tener un control de nuestra situación económica y de nuestra moneda. Estas cosas se pueden hablar. Pero para que este mundo pueda existir, hay que insistir en la definición correcta según es la explicación más sensata, y la semántica más sensata en la descripción de este conflicto, que es que Inglaterra causó esto. O sea, claro, no decirlo de esta manera, pero son los agresores, son los que vieron que un país no se podía defender, era chiquito. Ellos creídos venían de un mundo en que el mundo sí se reclamaba con un telescopio y con una placa en la arena, como yo siempre les tomo el pelo. Pero, otro lugar donde, entonces, insistían que ellos llegaron ahí primero. Bueno, estas ideas, yo no les tengo mucho respeto, porque yo también me fui, me pasé para otro lado. Como dicen algunos amigos, vos ya te fuiste, te pasaste, nos dejaste a todos, te fuiste para otro mundo. Porque pienso mucho en mi idea, sí, lo digo, se llama un pensamiento espiritual de humanismo gaísta o gaia-humanismo, que te lleva a comprender muchas cosas sencillas, como que el ser humano llegó a este mundo para compartirlo en igualdad, como seres humanos habitando el mundo. O sea, que en el mundo no había fronteras. Fue una creación de la lógica y de la racionalidad y de la lógica humana. Ahora, hay que entender que el ser humano, en su parte arraigada en la naturaleza, como animal, es sincero, es puro y generalmente está más cercano a lo que tiene que ser para él, su salud. Si se quiere sanar, su primer deseo es querer sanarse, querer reponerse. Es lo más puro, lo más cierto, es lo que más corresponde, si se lastimó, quiero decir. La lógica y el razonamiento lógico, dice, ah bueno, pero primero vamos a inventar una vacuna. Pierden tiempo en crear el hospital, la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, da todo un giro que se olvida de lo inmediato y además comienza a insistir en que la manera en hacer las cosas es a través de esta terapia de quimioterapia o a través de naciones. Sabemos que con este tipo de sistemas políticos, que no cambian hace 300 años, la insistencia del intelecto lógico humano falla, es una de las constantes de la civilización humana. Nos damos cuenta, después de 100 años, que esta medicina resulta que nos estaban matando. Y así todo, 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 todo. Las leyes nos fallan, porque las leyes en vez de sanar a la sociedad, o sanar el problema, rehabilitar a la gente, entenderlos, curarlos psicológicamente para que no sigan abusando su propio nido, su propia humanidad, su propia gente. Y que la ciencia humana sirva para esto, nos encajamos en que hay que castigarlos y ponerlos en cárceles y sacarlos de la vista. Y nos creemos que, y después hablamos de cosas que tienen que ver con derechos civiles, ley, y inclusive humanidades, que son un invento de la lógica humana, las ciencias humanas, que queremos apoyar las cosas que hicimos o que hacemos para no sentirnos que nos equivocamos, y la gente discute. Y en todo este tiempo, el corazón humano está diciendo, sí, pero yo quiero que mi papá salga de la cárcel. No hay verdad más grande, es la más cierta, la más sana, la más grande, la más necesaria. No va a robar de vuelta, lo sabemos. Otros quizás sí, nosotros lo conocemos a mi padre, sabemos que eso, lo vamos a contener, el hermano ahora lo respeta el hermano, y el hermano ahora le va a hacer caso, y lo va a guiar, hay cosas que se saben, de la sabiduría, del punto de humanidad y de pureza más arraigada en la tierra, como digo, que son lo más cierto. De ahí nacen las ciencias que crean la civilización inteligente, y mejora, o sea, eso nace con una fuerza que inmediatamente parece que nos mejora a todos. De repente hay tomates frescos para toda la ciudad, no solamente algunos que se levantaron temprano agarran los mejores, sino que gracias a nuestra inteligencia lógica racional, ahora todos podemos tener tomates frescos. Pero esa misma lógica racional inteligente no es naturaleza, es una ambición de inteligencia que mira más allá, a algo que no está donde están nuestras raíces y nuestros pies. Entonces, su tendencia es a errar, y termina lastimando a su propio creador. Esta es la condición humana. Entonces, nosotros tenemos que aprender a rápidamente corregir cuando nuestras ciencias y civilización inteligente nos lastima a nosotros mismos, a sus creadores. Es algo que el mundo nunca ha hecho. De esto se trata el Gairo del Humanismo, de crear una filosofía social y política mucho más inteligente hacia la creación de la civilización. No quiero mezclar los temas, pero porque me desarrollé mucho en ese tipo de pensamiento, para mí es muy fácil entender ciertas cosas con respecto a las Malvinas. Puedo entender que no es justo para todos los países del mundo y su gente que una nación tenga un sistema de otras naciones y pueda organizarse con el Commonwealth y con que esto, y que ahora están encima los reyes. O sea, están más adelante. Este pensamiento es casi demasiado avanzado para lo que se habla hoy. Hasta te desalienta, porque yo qué sentido tiene que yo me ponga a ver o que entienda ciertas cosas cuando seguimos invirtiendo en continuar a hacer estas cosas que según el criterio que he llegado a entender están erradas, son injustas. Lastiman a otros que están lejanos o que no son vistos. De todas maneras, cómo a este planeta llegamos todos para ocuparlo en igualdad y lo más natural es que la gente se agrupa según se pueden relacionar entre ellos mismos, idioma, costumbres, historia, apariencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas naturales que nos dicen ah, vos sos uno de los míos, que es lo que cualquier ser humano, aún los más distintos de apariencia, ven otro ser humano y están contentos de ver otro de ellos mismos. Después hay una subatracción que se trata más con lo aún más familiar, que hablemos el mismo idioma, que tengamos un aspecto parecido. Bueno, terminan creándose naciones. Naciones es como una agrupación super natural, es una agrupación de seres humanos en la manera más orgánica que te lo puedas imaginar funciona la inteligencia lógica racional del ser humano. concuerda completamente, nos juntamos y enseguida decimos bueno, hagamos esto una nación. No es una ciencia que erra con el tiempo, siempre está de acuerdo. Ahí se encuentra la errante lógica racional del ser humano con lo que naturalmente creamos. Pero continúa la lógica racional inteligente del ser humano. Bueno, ahora vamos a diseñar un gobierno para hacer que todas estas cosas funcionen aún mejor. Y ahí empiezan a aparecer los errores, a los cuales en realidad siempre nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado. Bueno, el error más equivocado en este avance de la lógica con respecto a crear la nación de la lógica racional humana es agarrar e invadir otra nación. Es quitarle esa nación, su territorio, su espacio, su nación a otra gente. Eso es lo más equivocado. Lo sabemos, es tan natural y tan fácil de comprender eso que la guerra aparece. lo defendemos porque lo que más quiere defenderse es lo natural. Pero también, no me quiero abrir por muchas tangentes. Pero si a mí me tocan el hijo, si a mí me tocan algo mío, yo soy capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo que te dice una madre, un padre que se enteró que le hicieron algo a la hija o a su hijo, lo quiere matar. Bueno, eso en realidad no está equivocado. Es preservación. Con la lógica inteligente de la racionalidad humana creamos leyes y a veces van por el lado justo y dicen, bueno, hay que castigar a esa persona que agredió al hijo o a la hija del Señor. Y a veces se van de otro lado. Como que hay que matar a ese padre porque dejó paralítico al violador de su hijo. Hagamos de cuenta. No creo que exista tal extremo, pero hay leyes que dicen hay que matar al padre que mató al violador de su hijo. ahí empezamos a demostrar que no nos conocemos, no entendemos por qué hacemos las cosas. Esto explica todo el error de la construcción lógica de la civilización humana. No nos conocemos lo suficiente. En vez de sanarnos, en vez de comprendernos y guiarnos para que no sucedan las cosas que hacemos mal, nos castigamos. Y acá nos vamos hacia la teología y la idea de que el ser humano es culpable y hay que castigarlo y de dónde viene eso. Ya nos vamos a recarajo y no quiero entrar ahí tampoco. Pero, volviendo a lo mismo, la que Gran Bretaña quiera tener sistemas de naciones como el Commonwealth no es justo. Por un lado, y tiene varios motivos. Una es que derroba a esa gente su absoluta y total independencia de ir a donde ellos quieren. O sea, se supone que ellos no obligan nada y lo hacen con un sistema de administración compartida. Bueno, es complicadísimo. Pero siempre, ¿sabes qué? Siempre lleva a que se le quita autonomía en algún lado al que tiene que estar debajo del paraguas de dominio de otra nación o de otra cabeza, digamos. Eso por un lado. Por el otro lado, ahora justo se me escapó y voy a parar esto un segundo para que me vuelvan la mente porque... eso por un lado y más más insidioso y más destructivo es algo que nos lleva a donde empezó esto, la explicación sobre la semántica errada y cómo beneficia al agresor en vez de beneficiar a la víctima. ¿Qué es? ¿Cuándo? Y acá es donde es difícil de... O sea, uno tiene la tendencia a acusar a Gran Bretaña que lo está haciendo a propósito. Pero si vos tenés... que no voy a... no voy a... insinuar nada, pero lo que ocurre es que lo vemos claramente y Malvinas es un ejemplo latente de esto. Por eso tengo en el grupo las tres tacitas porque vos movés las tacitas y le decís a la persona que te mira ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Si vos tenés un grupo de gente que vos le decís tienen derecho autónomo ¿Y qué es derecho de autodeterminación? Se mezcla en la naturaleza de la... de la... la sabia pura naturaleza del ser humano fuera de donde emerge todo que estaba explicando antes eso suscita o estimula la idea de independencia de nación de soberanidad de soberanía perdón autodeterminación etc. Entonces esa es la insinuación y nunca los desafiamos en eso quizás deberíamos para... inclusive para mejorar esta... esta argumentación esta disertación para hacerla más sofisticada para que se pueda ir más lejos por el otro lado dicen no, pero son nuestras dicen los ingleses entonces el argentino o cualquier persona que está delante de esta situación al final te viene a decir bueno al final ¿con cuál de los dos estamos hablando? ¿estamos hablando con los isleños o estamos hablando con ustedes? a eso nos lleva es una situación que crea un campo una probabilidad de engaño porque en esa pérdida de tiempo y de confusión si el inglés es consciente mientras lo tenemos pensando que tienen que pensar a los isleños nosotros vamos y ponemos petróleo en el mar ¿no? explotamos petróleo perdón no ponemos petróleo en el mar explotamos petróleo les damos licencia de pesca para que se empiecen a enriquecer y se sientan más en casa y mientras tanto los distraemos con la autodeterminación para que ellos piensen que es así por eso siempre esto vuelve a lo importante que es corregir la definición errada de la de la de la disputa este que sea que quizás esté siendo hecho intencionalmente digamoslo de esta manera no me sorprendería que si alguien lo descubrió por lo fuerte y por la la potencia que tiene un tal juego en manipular situaciones de geopolítica que en algún momento lo hayan identificado y dicho como sistema como instrumento para la expansión geopolítica usemos este jueguito yo lo llamo el jueguito las tres tazas digamos que Belice son independientes y nosotros nos alejamos dejamos que Guatemala se empiece a pelear con Belice si les dice demasiado aparecemos nosotros y decimos es nuestro territorio y después agarramos pero no se nos agarren con nosotros son ellos los que importan entonces Guatemala agarra y dice mira a Inglaterra mira a los de Belice y dice ¿qué hacemos? ahora no es probable que los ingleses se hayan dado cuenta de esto y por eso les gusta el tema de tener Gibraltar Belice Malvinas porque de esta manera engañan a pueblos a naciones les hacen perder el tiempo los hacen trabajar más para ver cómo resuelven algo que ellos saben no está bien pero no entienden hasta llegan al punto que no entienden ya por qué no está bien o empiezan a pensar bueno ya pasó ya pasó como en ciertos otros casos que sería donde nos quieren llevar a nosotros que empecemos a decir Macri por eso cuando Macri dijo tenemos de 30 años yo me quería subir a un avión y agarrarlo del cogote prácticamente porque los argentinos podemos decir esas cosas y no no se preocupen defensa contra el terrorismo porque no es no es cierto lo decimos como lo decimos como expresión exagerada para divertirnos de cuánta pasión sentimos hacia ellos y saben que es importante que tengamos esa libertad en el idioma porque demasiado están tratando de enganchar a la gente por lo que dicen en el mundo estos días estoy notando y si no logran enganchar a la gente por lo que han obligado a una clasificación acusable en lo que dicen lo tratan de hacer a través de lo que se escribe ese es otro tema otro tema más bueno creo que ya me expliqué bien importantísimo no dejar que esta gente siga haciendo que los isleños sean los que se están defendiendo de nosotros sino que se den cuenta que es Inglaterra la que es responsable porque ellos se encuentren ahí en esta situación hace 188 años en un territorio que era disputado ya antes de que eso llegaran o sea que si esta semántica hubiese existido si esta descripción hubiese existido desde el principio y la verdad sencilla y verdad la sencilla verdad de como el mundo tendría que ser en una en un formato sincero los inglesos le hubiesen dicho a los isleños si tenemos estas islas pero miren las está peleando Argentina o sea vayan conscientes de que insisten que son de ellos si ustedes se confían de nosotros que los vamos a tener ahí y que eso hubiese sido el mundo el mundo sincero este pero no fue así los ingleses siempre trataron de callar la disputa entretener a los políticos argentinos no mencionar la disputa después cuando llegó el momento que los Kirchner reintroducieron en el ámbito internacional la disputa hicieron un montón de movidas alocadas como que esto no nos está saliendo como nosotros preferimos volvamos los locos traigamos de sorpresa a los isleños a la reunión con Timerman para que para que así salten y los sigamos haciendo quedar como los agresivos a ellos o sea ustedes yo no quiero no los conocen pero no los conocen a veces perdón yo me crié escuchándolos en Estados Unidos en el humor en las películas en como los veíamos los americanos a ellos los conozco de una manera mucho más adentrada mucho más íntima en cuanto a la personalidad el argentino viene de un mundo en que siempre los ha visto como ay son bárbaros los que nos dieron los trenes los que nos mirá que lindo como organizan como todo limpito organizadito los relojes o sea venimos de padre a hijo enseñando y aún hoy hay gente que camina dignitosa en buenos aires pensando que se parece más a algo inglés que a algo argentino y que es esto argentino tendrá que ser lo más grande nuestro sol nosotros mismos que puede ser más grande que vos mismo o sea hay muchos países que no tienen este problema ven al resto del mundo y ven a ellos mismos como lo principal lo central no porque sean fallistas no porque sean egocéntricos sino porque no tienen esta cuestión de comparación subconsciente que la mayoría de los países latinoamericanos tienen que pensamos a nosotros y después pensamos también a que hay con respecto a Estados Unidos Inglaterra yo escribí sobre esto y creo y lo he descrito como una especie de enfermedad discúlpenme pero es una debilidad psicológica no nos tendrá que importar si vemos que otro país hizo algo inventó algo no tiene este problema nos tendrá que solo llamar la atención a como no nos dimos cuenta que tenemos este problema o que estamos tan atrasados o lo que sea y nos ponemos manos a la obra a hacerlo en nuestro país ese es el mundo eso es lo que normalmente una nación es no que estemos siempre a ver como y nos tienen recontra enganchados porque el problema es la otra mitad cuando la otra mitad y esto devuelvo a lo mismo porque los conozco cuando la otra mitad escucha y se da cuenta mirá cuánto nos buscan mirá cuánto mirá cómo nos ponen mirá cómo nos miran se creen que somos bárbaros y bueno dejalo me da al fin le ofrecen esto mirá cómo se enloquecen cuando le das un poquito de esto qué más queremos así después nosotros le sacamos provecho de esa situación este es el aspecto que el argentino nunca comprendió porque la mentalidad de los países que tienen un poco de esta condición o mucha de esta condición llamémosla subconscientemente de una cultura proveniente de una cultura colonialista lo último que se imagina es que hay un egoísmo por parte de ese país colonialista hacia ellos eso es lo último que se imagina o sea cuando empieza esto que está el país colonialista y el país creado o sea que todavía no es país la colonia empezamos con una reacción de respeto después se empieza a desarrollar lo nuestro y arriba el momento en que decimos hagamos pará esto no tiene sentido están lejos y nos desprecian un poco nos ven como que total no son de los nuestros bueno tampoco a ustedes los vemos como de los nuestros y aparecen las guerras de independencia después de que se separa la nación lo normal es que esa nación siga igual a la otra nación o sea en integridad mutua y que avance como hizo Estados Unidos como hizo qué sé yo Quebec no sé si vos mirás Quebec por ejemplo un poco nosotros lo hicimos con España el repudio el repudio no no los queremos eso es natural pero en realidad eso habría que sanarlo y reponerlo enseguida como hizo Estados Unidos con Inglaterra para continuar en una sana independencia y autonomía nosotros nos quedamos con el rechazo hacia España así como los de Quebec rechazan un poco los franceses pero después dijimos bueno pero necesitamos a alguien a quien seguir en vez de decir paremonos solos y empezamos a seguir a Inglaterra y los pusimos a Inglaterra pusimos a Inglaterra en el lugar de España y luego continuamos con una parcial subconsciente mentalidad colonial y esto le pasó a casi todos los países de Latinoamérica en parte la mitad es culpa del país de Inglaterra porque como expliqué antes se dan cuenta que los buscan a profesores o sea son muy astutos son muy conocedores de la de la necesidad o de la debilidad de la naturaleza del ser humano muy psicológicos en su manera de de no sé de Inglaterra quizás si hay algo de DNA estará desparramado entre países de la zona y estará en otras partes del mundo también porque hay una Inglaterra seguramente entre los chinos entre los persas o sea esto es una característica del que más habilidad tiene natural en el ser humano que se debe encontrar en nuestro DNA pero no solo en Inglaterra el mundo se creció con esta forma el árbol creció con esta forma y ahora todos nos creemos que los ingleses son los mejores pero no es así los ingleses resulta ser donde se concentró un aspecto genealógico del ser humano que está en otros países vecinos y está en otras partes del mundo solo que lo que vemos es esta figura de países según está organizado el mundo en este momento pero la mitad como decía antes la mitad de la culpa lo llevan no hay que no hay que tener miedo y sentirse avergonzados o sentirse menos porque decimos nos acercamos a algo que admitiría hemos ido nosotros a permitir una mentalidad colonialista porque la realidad es que también está la otra mitad sabían muy bien lo que hacían sabían muy bien que nos tenían que dejar solos en Buenos Aires en Caracas en Santiago en Río de Janeiro nos tenían que dejar solos así como los americanos se hicieron dejar solos y después eligieron ellos de tener relaciones con los ingleses a nosotros no nos dejaron solos teníamos repudio por España aprovecharon no repudio pero bueno había las guerras nos separamos de España y le teníamos como bronca y ellos aprovecharon pero nosotros somos los buenos como hacen ahora igual que como hacen ahora nosotros somos los buenos así que están con mirá mirá qué piolas que somos no nos obligamos a nada y nosotros bueno bueno está bien y les dimos el lugar se ve que ahí lo que faltó se ve que lo que faltó ahí fue saldar sanar y reestablecer una buena relación con España si latinoamérica hubiese hecho eso y hubiese ignorado a los ingleses sería otro continente hoy pero dejamos que estos empezaran a meterse con la mitad de nuestros políticos y nos pusieron empezaron a jugar a poner un país contra el otro una facción contra la otra y somos el despelote que somos en parte en parte por lo que estos están muy muy astutos estos gobiernos muy astutos han logrado hacer con el continente bueno no puedo creer que esto fue una hora les agradezco a los que hayan seguido todo esto perdón quería que fuese 8 minutos y terminó siendo casi una hora increíble bueno espero que lo hayan escuchado todos alguien alguien lo haya escuchado todo chau y hasta luego